27 de julio En mi querido Macar Alexeyevich, su carta y los últimos acontecimientos me han llenado de susto, tanto más cuanto que a lo primero no acertaba a explicarme de qué se trataba, hasta que Fiedora me lo contó todo. Pero, ¿por qué ha de desesperarse usted hasta ese extremo y sobresaltarse por semejante causa? Sus explicaciones no me han satisfecho. Macarles y Yevich, en absoluto. ¿Ve usted ahora cómo tenía yo razón al insistir en aceptar aquella colocación tan ventajosa? Me aconseja especialmente mi última aventura. Dice usted que el cariño que me tiene ha sido quien le ha hecho ocultarme muchas cosas. Yo sabía muy bien hasta qué punto le debía gratitud, aunque usted me aseguraba que sólo gastaba en mí lo superfluo, que, de otra suerte, lo hubiera guardado en la gaveta. Pero ahora que ya sé que usted no tiene ningún dinero guardado, que usted, al enterarse casualmente de mi triste situación, sólo por piedad y lástima decidió gastar en mí el sueldo, que, además, pedía por adelantado y que durante mi enfermedad llegó usted incluso a vender sus ropas de vestir. Ahora me encuentro en un trance sumamente difícil, hasta el punto de no saber cómo interpretar lo ocurrido ni qué pensar de todo ello. Ah, Makar Alexeyevich, usted habría debido contentarse con prestarme la más urgente ayuda por compasión y por afecto de pariente, sin propasarse, además, a esos gastos innecesarios que representan un verdadero derroche. Usted me ha engañado, Makar Alexeyevich. Ha abusado usted de mi confianza. Y ahora que me veo obligada a oír que usted ha gastado hasta el último céntimo en comprarme a mí trajes, dulces y libros y llevarme a excursiones y al teatro, ahora pago yo caro todo eso con los reproches que a mí misma me hago y con el amargo pesar que siento por mi imperdonable de ligereza, pues lo aceptaba todo de usted, sin preguntarle de dónde procedía. De este modo, todo toma oro trasemblante, y aquello con que usted quiso darme una alegría se convierte en una carga abrumadora, y el pesar desluce el recuerdo de lo que un día fue grato. En los últimos tiempos no dejé de notar, naturalmente, que estaba usted abatido. Pero aunque yo misma, asaltada de presentimientos, barrunté algo malo, no podía ni remotamente figurarme lo que ahora sucede. ¿Cómo? Pero, ¿hasta ese punto ha podido usted perder el juicio, Makar Alexeyevich? ¿Qué dirán ahora de usted las personas que lo conocen? ¿Es posible que usted, a quien yo, como todo el mundo, estimaba tanto por su bondad, sencillez y su dignidad, haya venido a contraer un vicio tan repugnante y que nunca, según parece, le sedujo? No sé lo que pasó por mí, al contar mi fiadora que lo había encontrado usted ebrio en la calle, y que la policía había tenido que conducirlo a su casa. Me quedé de una pieza, y eso que ya me había yo figurado algo extraordinario, puesto que llevaba usted cuatro días sin aparecer. Pero, ¿no ha pensado usted, Makar Alexeyevich, en lo que habrán de decir sus superiores cuando conozca la verdadera razón de su falta a la oficina? Dicen que todo el mundo se ríe a costa de usted, y nadie ignora ya nuestras relaciones, y que sus vecinos de usted me hacen a mí también objeto de sus burlas. No se preocupe usted, Makar Alexeyevich, esté tranquilo, por lo que más quiera. Me trae también muy inquieta ese tralance suyo con aquel oficial. No he podido enterarme bien, sino sólo por un rumor cogido al vuelo. Le ruego me explique en qué paró la cosa. Me escribe usted que teme comunicarme la verdad, pues quizás se expone con ello a enajenarse mi cariño, y que durante mi enfermedad, desesperado, lo vendió usted todo para poder sufragar los gastos y evitar que me llevasen a un hospital. Y que se entrampó usted hasta los ojos, por lo que su patrona le da ahora escándalos todos los días. Pero, al ocultarme a mí todo eso, hacía usted lo peor que pudiera hacer. Usted quería evitarme el saber que era yo la causa de sus apuros. Pero ahora, con decírmelo, me causaste doble pena. Todo esto casi acaba conmigo, querido Makar Alexeyevich. La desdicha es una enfermedad contagiosa, amigo mío. A los pobres y a los desgraciados debían tenerle lejos los unos de los otros para que no se agravasen mutuamente sus miserias. Yo le he proporcionado a usted un contratiempo, cual nunca lo experimentó tan grave en toda su vida. Esto me atormenta lo indecible y me quita todo brío. Escríbame todo con sinceridad, todo lo que le sucede y cómo ha podido usted abandonarse hasta ese extremo. Tranquilícese usted si le es posible. No hablo por egoísmo, sino por el afecto y el cariño que le tengo, y que nada en el mundo podrá ahuyentar de mi corazón. Le quiere de todas veras. Bárbara Dobroselov 28 de Julio Mi apreciable Bárbara Alexeyevna. Sí, ahora que ya todo pasó y quedó conjurado, y de nuevo poco a poco vuelve el agua a su cauce, puedo ser sincero con usted, hija mía. Bueno, ¿con qué le inquieta a usted lo que la gente piense y diga de mí? Pues me apresuro a manifestarle que la oficina me muestra más aprecio que antes. Y después de contarle a usted mis calamidades y contratiempos, puedo comunicarle ahora que de todo eso no se ha enterado aún ninguno de mis jefes. Así que todos ellos me siguen teniendo la misma favorable opinión. Solo una cosa temo, los chismorreos. Aquí, en casa, gritaba la patrona, pero como yo ya le he pagado gracias a sus diez rublos de usted, parte de mi deuda, se limita ahora a gruñir por lo bajo. Y por lo que a los demás se refiere, no va peor la cosa. Con no pedirles dinero, todo lo demás son buena gente. Pero para remate de mis explicaciones, diré aún a usted, hijita, que para mí su estimación vale más que todo el mundo y que con no haberla perdido me consuelo en los apuros presentes. Gracias a Dios ya pasaron el primer golpe y los primeros sin sabores. Y que usted es tan buena que se hace cargo de todo y no me tiene por un mal amigo y un hombre egoísta al haberme empeñado en retenerla aquí con nosotros y engañarla, pues yo la quería y no tiene valor para separarme de usted, ángel mío. Me he aplicado de nuevo con fervor a mi tarea y me afano para reparar mi hierro, cumpliendo fielmente mis deberes burocráticos. Jevstafi Ivanovich no dijo ayer palabra al pasar yo a su lado. No quiero ocultarle a usted, hijita, que mis deudas y el mal estado de mi traje me contrarían grandemente. Pero esto ya se arreglará. Y entre tanto, yo le suplico a usted no se preocupe de cosas menudas. Me envía a usted otro medio rublo, Barinka. Este medio rublo me ha traspasado el corazón. De modo que así anda ahora la cosa y así se han vuelto las tornas. No soy yo, el viejo imbécil, quien le ayuda a usted, angelito, sino usted, mi pobre huerfanita, quien me ayuda a mí. Hay que dar gracias a Fiodora, que procuró el dinero. Yo no tenía la menor idea de poder hacer nada en ninguna parte, hija mía. Pero usted, en cuanto sepa de alguna posibilidad, dígamelo, y yo la escribiré más detalladamente. Los chismorreos, sólo los chismorreos me inquietan. Queda usted con Dios, hija mía. Beso sus manecitas y le suplico rendidamente que haga por ponerse del todo buena. Le escribo con tanta brevedad, porque debo darme prisa para ir a la oficina, pues quiero, con el celo y la aplicación, compensar mis faltas y tranquilizar poco a poco mi conciencia. Un relato más detallado de mis incidentes, así como de aquel lance con los oficiales, son cosas que dejo para esta noche. Ahora no tengo tiempo. Su amigo, que la respeta y quiere, Makar Diebushkin. 28 de julio. Mi querida Barinka. Ah, Barinka, Barinka. Ahora la culpa es suya. Y habrá de pesar sobre su conciencia. Con su carta, ha acabado usted con las últimas fuerzas de superioridad que me quedaban. Y me he aturdido por completo. Hasta este momento en que he podido pensar en ello con toda calma y arojar una mirada hasta lo más profundo de mi corazón. No he podido ver y darme perfecta cuenta de que yo tenía razón. Razón sobrada. No habla ahora de mis tres días terribles. Sea buena, hijita. No hablemos más de eso. Sino que me limito a insistir en que yo le tenga a usted cariño. Y en modo alguno era absurdo que yo la quisiese a usted. No, señor. En modo alguno lo era. Pero usted, hijita, no sabe aún de la misa a la media. Si usted supiese cómo fue eso, cómo llegué yo a tomarle cariño, se expresaría a usted de otro modo. Usted dice ahora eso. Yo estoy convencido de que en su corazón piensa otra cosa. Mire, hijita, si le he de decir la verdad, yo mismo no sé exactamente qué fue lo que me ocurrió con aquel oficialete. Debo confesarle, ángel mío, que hasta ese momento me encontraba yo la situación más espantosa. Imagínese usted, hija mía, que yo llevaba ya todo un mes pendiente, como quien dice, de un cabello. Mis apuros eran tan grandes que yo no sabía ya qué iba a ser de mí. A usted se lo ocultaba todo. Y aquí, en casa, también conseguía disimularlo. Pero la patrona se encargaba de decírselo a todo el mundo. Yo no me habría apurado por eso mucho. Y la habría dejado gritar cuanto quisiese a esa tía escandalosa. Pero en primer lugar, era eso una vergüenza. Y en segundo, tenga usted en cuenta que, no sé por dónde, se había enterado ella de nuestra amistad. Y se pone a decir tales cosas en la casa respecto a nosotros, que yo me mareaba y tenía que taparme los oídos. Pero los demás huéspedes no se los tapaban, sino que, muy al contrario, los abrían de par en par. Tampoco sé yo ahora, hijita, dónde esconderme de ellos. Pues bien, mire usted, angelito mío, yo no estaba hecho a semejante turbión de desdichas de toda índole. Y he aquí que, de pronto, hube de enterarme, por Fiodora, de que un tipo insignificante se había presentado en vuestra casa. Y díchole a usted no sé qué cosas ofensivas. Que usted debía de haberse dolido mucho de la ofensa. Eso podía yo, hija mía, juzgarlo por mí mismo, pues también a mí me había lastimado en lo más vivo. Bueno, pues nada, hijita, que perdí el juicio, perdí la cabeza y me perdí yo también. Me entró, barinka, una cólera tan fuerte como en toda mi vida experimentara. Inmediatamente quise correr en busca de aquel tío, de aquel seductor, para el que nada había sagrado en este mundo. Aunque, a decir verdad, yo mismo sé lo que quería. Pero sí, lo que yo quería era que nadie la ofendiese a usted, ángel mío. Bueno, qué tristeza. Lluvia y fango fuera, y dolor y pesar dentro, en el alma. Ya pensaba yo en volverme... pero en aquel instante sucedió lo fatal. Me di de manos a la boca con Gemelia, con Gemelia Illich, el cual es un compañero de oficina. Es decir, lo era, porque ahora ya no lo es. Pues lo han dejado cesante, por no sé qué causa. Ignoron qué se ocupará ahora. Ya habrá sabido meter la cabeza en algún sitio. Bueno. Gemelia se pegó a mí, y seguimos juntos luego. Sí, hay que decirlo todo, Bárinca, aunque no habrá de causarle ninguna alegría enterarse de los malos pasos y hierros de su amigo, y escuchar el relato de todas mis aventuras. Al tercer día, a eso del oscurecer, Gemelia, Dios le perdone, había estado azuzándome. Me fui por último a ver al Tenientito. Yo me había enterado de sus señas por nuestro criado. Ya hacía tiempo. Ahora viene a pelo decirlo, que yo tenía ante ceja y ceja a ese pollo. Le había observado muy bien cuando estaba de huésped en casa. Ahora comprendo, sin embargo, que no me conduje correctamente, pues no estaba nada despejado cuando le hice anunciar mi visita. Y luego... Luego, hijita, ya no sé, francamente, lo que sucedió. Solo recuerdo que estaban con él muchísimos oficiales. Aunque es posible, vaya usted a saber, que yo lo hubiera todo doble. Tampoco sé, a punto fijo, lo que yo hiciera allí. Solo quiero recordar que me puse a hablar por los codos y poseído de una indignación honrada. Luego, finalmente, me echaron entre todos y rodé escaleras abajo. Aunque no es verdad. En último término, que me echasen literalmente, sino que yo me eché a mí mismo. Como pude volver a casa, eso solo Dios lo sabe. Ahí tiene usted todo, Barinka. Yo, naturalmente, me he comprometido mucho y con ello ha padecido no poco mi reputación. Pero nadie sabe del todo lo ocurrido. Ninguna persona extraña. Nadie. Quitándola a usted. De modo que, en fin de cuentas, es como si no hubiese pasado nada. ¿Será quizá así, Barinka de mi alma? ¿Qué le parece a usted? Lo único que me consta de fijo es que el año pasado, Aksenti Osipovich le puso las manos encima a Pior Petrovich, pero no lo hizo públicamente, sino a solas. Le rogó que pasara al cuarto de guardia, pero yo lo presencié todo por casualidad. Bueno, pues cuando allí lo tuvo, la emprendió con él como creyó oportuno, pero guardándole todos los respetos, pues, como le digo, nadie se enteró del lance, sino yo. Solo que yo, claro, no soy nadie. Es decir, que si me preguntaran, me limitaría a decir que nada había oído, por lo que es absolutamente igual que si de nada me hubiese enterado. Bueno, pues luego de eso, Pior Petrovich y Aksenti Osipovich han continuado tratándose como si tal cosa. Pior Petrovich es, como usted sabe, muy orgulloso. Y ha tenido bien cuidado de no decirle a nadie nada. Y ahora ambos, cuando se encuentran, se saludan y hasta se dan las manos, cual si nada hubiera sucedido entre ellos. No le digo que no, Barinka. No me atrevo a contradecirla. Comprende yo mismo que he caído muy bajo y hasta lo que es más horrible, que he perdido mucho de mi dignidad. Pero probablemente todo esto estaría escrito desde el día que nací. Ese sería mi sino. Y al sino, como usted sabe, no hay quien pueda darle esquinazo. Con que ya tiene usted aquí, Barinka, la relación circunstanciada de cuanto hubo de ocurrirme en mis apuros y desventuras. Como usted ve, son de una índole tal que más vale no hablar de ello. Estoy enfermo, Barinka, y han oído de mí todos los buenos sentimientos. Pongo fin a estas líneas reiterándole a usted, Bárbara la Seyedna, la seguridad de mi afecto, aprecio y estimación. Y quedo a su servidor más fiel. Makar Dievushkin. 29 de julio. Mi querido Makar Alexeyevich, he leído su carta y batido palmas. Dios mío, Dios mío, mire usted, amiguito, o me oculta este algo, o solo me ha escrito una parte de sus calamidades, o verdaderamente, Makar Alexeyevich, ¿será que yo no acabo de entender bien su carta? Venga usted hoy a verme, por lo que más quiera, y oiga usted, venga sencillamente a comer con nosotras. Yo no sé qué vida hace usted ahí, ni cómo está ahora con la patrona. Usted no me dice nada de eso en sus cartas, y no parece sino que lo hace con toda intención, como si no quisiera decírmelo. Aunque, hasta la vista, amiguito, venga usted hoy sin falta, pero sería lo mejor que viniese a comer con nosotras. Fiodora guisa muy bien. Hasta luego, pues. Suya, Bárbara Dobroselov. 1 de agosto. Mi querida Bárbara Alexeyevna, usted se alegra, hijita, de que Dios nuestro Señor le ofrezca hoy una oportunidad de pagar bien con bien y de mostrar su gratitud. Creo en esto, Bárbara, y creo la bondad de su corazón. Y no he de dirigirle a usted ningún reproche, pero usted tampoco me lo sabrá de dirigir, como en otro tiempo, tildándome de dilapidador. Yo incurrí en ese pecado una vez. ¿Qué hemos de hacerle? Si es que usted se empeña a sostener que eso sea pecado... Aunque créale usted, Bárbara, dole oírle decir a usted precisamente esas cosas. Pero no me tome usted a mal el que yo le hable así. Tengo todo dolorido al corazón, hijita. Los pobres somos tercos. Lo ha dispuesto así la naturaleza. Yo lo había observado y sentido así ya antes de ahora. El pobre es susceptible. Ve el mundo de otro modo. Mira a cada transeúnte de soslayo con recelo y coge al vuelo la menor palabra. Si estarán hablando de él. Si será que están comentando por baja su desastrado aspecto. Si no se estarán preguntando qué es lo que hace ahora. ¿Quién sabe si inquirirán también cómo se las bandea, cómo sale del paso? Todos sabemos, Bárbara, que un hombre pobre es peor que un pingajo y que, dígase lo que se quiera, no puede merecerle a nadie la menor estimación. Porque por más que escriban esos literatuelos, un pobre siempre será un pobre con todas sus consecuencias. ¿Y por qué ha de ser siempre un pobre? Pues porque en un hombre pobre, todo, por decirlo así, debe estar con el lado izquierdo hacia afuera. No puede tener nada guardado a lo más íntimo. Ningún orgullo, por ejemplo, ni otro sentimiento análogo. Pues no se lo tolera. No hace mucho, decía Meyemelia, que una vez hicieron para él una colecta no sé dónde y que por cada céntimo que le dieron tuvo que sufrir poco menos que una investigación. Aquellos tíos pensaban que no debían darle así como así sus limosnas. Nada de eso. Pagaban para que les enseñasen a un pobre. Hoy, hijita, resulta muy particular en sus beneficios. Quizá lo hayan sido siempre, quién sabe. O será que no lo entiende la gente, o que lo entiende ya de sobra. Una de las dos cosas. ¿Ignoraba usted esto por ventura? Pues no lo olvide ahora. Créame este barinca, que si sobre otras muchas cosas no sé absolutamente nada, lo que es sobre ésta sé más que muchos. Pero, ¿de dónde puede un individuo saber estas cosas? Y sobre todo, ¿por qué piensa así? Sí, ¿de dónde lo sabe? Pues, por experiencia. Exactamente igual ese señorito que camina a su lado y dentro de un instante entrará en un restaurante, ya pensando para sus adentros. ¿Qué tendrá para comer este mediodía ese empleaducho? Yo voy a pedir ahora mismo sote o papillot, mientras que él es posible que tenga que contentarse con una papilla sin manteca. Pero, ¿qué le importa a él que yo sólo tenga para comer una papilla sin manteca? Sí, hay hombres así, barinca. Existen verdaderamente esos hombres que sólo piensan esas cosas. Y se mueven entre nosotros esos tipos inútiles, esos fisgones y chismosos. Y por todas partes se cuelan, mirando a ver si pisa uno con toda la planta o sólo con la punta del pie. Tomando nota de si este empleado o aquel otro de tal lo cual oficina llevan botas por las que se las asoma el dedo gordo, o tienen rozadas las mangas del uniforme por los codos. Todo lo cual lo escriben luego sin omitir detalle. Y sin más preámbulo, lo dan a la imprenta y allá te va. ¿Pero qué les importa a ellos que yo tenga gastadas las mangas de mi uniforme por los codos? Sí. Si usted me perdona lo fuerte de la expresión, le diré, barinca, que un pobre en ese estado siente una vergüenza idéntica al pudor virginal de usted. Usted, perdona este burdo ejemplo, no se desnudaría delante de todo el mundo, ¿verdad? Pues vea, exactamente igual, con el mismo desagrado, ve el pobre que meta a nadie la nariz en su terrera para fisgar cómo viven él y los suyos. ¿Qué razón existe, barinca, para ofenderme a mí justamente con mis enemigos que han faltado al honor y a la buena reputación de un hombre honrado? Bueno, pues esta mañana estaba yo sentadito en mi oficina, completamente callado y absorto, cuando me hubo de imaginar mi propia figura, cual la de un gorrión sin plumas, de suerte que llegué a sentir deseos de morirme de puro avergonzado. Me da vergüenza, barinca, es que sin querer pierde uno el valor cuando sabe que por los siete de las mangas se le ven los codos y que los botones de la chaqueta están pendientes de un hilo. Y yo lo tendía todo con un malificiado y en completo abandono. Y sin querer pierde uno el valor. Sí, qué de raro tiene. El mismo Stefan Karlovich, al hablarme de algo relacionado con el servicio, empezó, sí, hablándome de eso. Y luego de pronto, sin darse cuenta, exclamó. ¡Ay, Makar Alexeyevich! Pero no llegó a decir lo otro, lo que pensaban sus adentros. Solo que yo lo adiviné todo y me puse colorado, hasta el punto de que la calva misma se me debió de teñir de rosa. Eso, en el fondo, no significa nada, pero siempre causa cierta inquietud y le da un rumbo melancólico a nuestro pensamiento. ¿Ha sentido usted alguna vez algo semejante? Sí, verdaderamente, hablándole con franqueza, tengo vehemente sospechas acerca de cierto individuo. Con esos bandidos no hay quien pueda. No despojan a uno sin más ni más. Son capaces de vender de Baal de su vida, Baal Inca. Para ellos no existe nada sagrado. Yo sé ya de quién fue esa hazaña. Fue obra de Ratasayev. Este debe tener amistad con alguno de nuestra oficina y habrá ido allá y le habrá dicho algo al interesado, probablemente poniendo en el relato algo de su cosecha. Si no es que lo ha contado en su oficina y de allí se ha corrido el cuento por otras dependencias de la casa hasta llegar a nuestro negociado. En casa están todos perfectamente enterados y hasta señalan con el dedo a su ventana de usted. Me consta que lo hacen. Y ayer a medio día, al dirigirme a su casa de usted para comer con ustedes, se escondieron detrás de las ventanas, asomando la cabeza con mucho cuidado para que no los viéramos. Y la patrona decía que el diablo había hecho un pacto con un niño de pecho y luego se esplayaba de un modo aún más indecente a cuenta de usted. Pero todo esto no es nada comparado con el escandaloso designio de Ratasayev de sacarnos a ambos en una de sus noveluchas y de escribirnos en una donosa sátira. Así lo ha dicho él mismo y así me lo han advertido algunos buenos amigos de la oficina. Yo no puedo pensar ya en otra cosa hijita y no sé qué partido tomar. Sí, aunque haya aún olvidado ya sus pecados, hemos enojado mucho a Dios ambos, ángel mío. Quería usted hijita enviarme un libro para que no me aburriese. Déjelo usted por ahora, mi niña. ¿Para qué lo necesito? ¿Y de qué libro se trata? No será todo de cosas de la realidad. Pero también las sátiras y las novelas son disparates, escritas con propósito de decir desatinos y para que las personas ociosas tengan algo que leer. Crea hijita lo que le digo. Haga usted caso de mis muchos años de experiencia. Y si empezamos por Shakespeare, vea usted, literatura cuenta con un Shakespeare. Ese mismo Shakespeare es un puro disparate y nada más que un disparate, un puro librejo de burla y escarnio, escrito por esos garrapateadores para divertir al público. Suyo, Makar Yevushkin.